El próximo viernes a las 7 de la tarde, la caseta del Partido Comunista del Recinto Ferial acogerá una charla que girará en torno al Tratado de Libre Comercio que negocian Europa y Estados Unidos. La ponente será la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, que expondrá la posición de su partido sobre el acuerdo. La eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, acuidra a Fungirola este viernes a ofrecer una charla sobre el Tratado de Libre Comercio que negocia en Europa y Estados Unidos. La parlamentaria europea expondrá la posición contraria de su partido a este acuerdo que, según Izquierda Unida, supondría un aumento de poder de las grandes empresas y rebajaría los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica. Un tratado que se está negociando, como bien he dicho, entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos, que están usando tanto la Comisión Europea como el Gobierno americano este tratado y el pretexto de la facilidad de inversión y de la mejora para las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos para imponer un acuerdo que, otra vez más, una vez más nuevamente, volverá a quitar derechos a la clase trabajadora frente a las multinacionales, a las grandes empresas y al gran capital. Un acuerdo que se está negociando con una falta total y absoluta de transparencia. Los lobbies, estos grandes grupos de presión empresarial, son los que están controlando las negociaciones. El 90% de las reuniones que se están teniendo lugar para negociar el tratado lo están llevando a cabo estos grupos de presión. Y ni siquiera los eurodiputados, que son elegidos por el pueblo, elegidos por los ciudadanos, pueden tener acceso a lo que en ellas, en esas reuniones, se está negociando. Según Izquierda Unida, este tratado no permitirá a los gobiernos aprobar leyes para regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Es decir, una gran empresa como Telefónica o como Coca-Cola podrá denunciar a un ayuntamiento si en su ordenanza pretende poner algún tipo de beneficio o de sanción económica por contaminar o por cualquier tipo de acción contra el medioambiente o contra la salud. Si estas grandes empresas creen que esas decisiones van a ir en contra de sus beneficios, pueden denunciar ante estos tribunales, que no son tribunales de ningún Estado, sino que es un tribunal privado, ha creado a tal efecto a esos ayuntamientos y a esos Estados para salvaguardar sus intereses. Es decir, esto significa limitar esa capacidad de los Estados para tomar decisiones en materia de sanidad, en materia medioambiental, en materia laboral. Es decir, estamos vendiendo la democracia, estamos vendiendo la democracia y poniéndola al servicio nuevamente de las multinacionales. Se facilita con este acuerdo también que las grandes empresas sean las que tengan más facilidad para ser proveedores públicos, es decir, para desarrollar la sanidad, para desarrollar la educación, para desarrollar todo lo que es lo público, es decir, los intereses de la mayoría y que lo van a gestionar estas grandes multinacionales con mucha mayor facilidad. Evidentemente, con este tratado también tendremos un retroceso medioambiental, es decir, tendremos más emisiones y menos control, porque se equipararía, al igual que los controles sanitarios, a lo que actualmente tenemos en Estados Unidos. La conferencia tendrá lugar el viernes a las siete de la tarde en la caseta del Partido Comunista del Recinto Ferial.